Música Que te buscara, que te viera su querer, me lo pedía el corazón Y entonces te busque, me siento, pisando un vacío Y ahora que estoy, frente a ti, me hicimos, ya me lo sé, verás Que por fin aprendí, soñando las cosas hermosas Ya de saber, muerta ya, la ilusión y la fe Ay, perdón, si me ven, lagrimiar, los recuerdos me han hecho mal Ay, me sigo, la luz del sol, al escucharte fríamente conversarte Está distinto a nuestro ayer, que no le comprobar que todo, todo terminó Y ahora que querés de todo, volverte a ver, parece llevarte destrozando el corazón Y ahora que me invito a hacer volver, burlándose de mí El sol de su muerte fue ayer Y ahora que estoy, frente a ti, parecemos, ya me lo sé, verás Y ahora que por fin aprendí, como cantan las cosas hermosas Ya de saber, muerta ya, la ilusión y la fe Ay, perdón, si me ven, lagrimiar, los recuerdos me han hecho mal Ay, perdón, si me ven, lagrimiar, los recuerdos me han hecho mal Y ahora que por fin aprendí, como cantan las cosas hermosas Y ahora que por fin aprendí, como cantan las cosas hermosas